Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer, hoy desde Valladolid, en la decimocuarta edición del Comi en Manga, aquí en Castilla y León. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Hola, buenas, ¿de qué vais? Yo voy del lado de One Piece. Ah, muy bien. ¿Y tú? Yo se supone que voy de un personaje del LOL, pero me he quitado ya la peluca porque ya me he molestado un poco. Bueno, pero estás genial. ¿Y tú? De Pokémon. Claro, pasando muy bien, ¿vale? Aquí tenemos dibujos, ilustraciones. Y aquí tenemos a la autora de ellos. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Aquí te veo trabajando. Sí, estoy aquí trabajando desde esta mañana haciendo un negativo de Batman. Ah. Os lo pidele el móvil a mi compañero, o sea, pregúntale a mi compañero para que te enseñe cómo se ve porque la ilustración es interactiva. Se ve a través del teléfono móvil. Ah, o sea, que se ve a través del teléfono móvil los negativos estos. Sí. Los llamáis negativos. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. El color está invertido. Yo ya trabajo con el color invertido directamente, de cabeza. Sí. Y a través de una aplicación móvil que te invierta los colores se ve el dibujo original. Ah, muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Sería así, ¿no? Sí, se ve así. Genial. Qué bueno, qué bueno. ¿Esto qué es? ¿Con una aplicación? Entonces. Ah. Genial. Pregúntale a mi compañero para que te lo explique. Vale, vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora cuando esté libre. Alex, ¿no? Sí, Alex. Aquí firmando autógrafos. Gracias. Así se ve, ¿verdad? La radiografía. Genial. Genial. Con cualquier aplicación de negativo. Así. O sea, que sería una aplicación de negativo. Sí. Que puede ser la oficial de SoundEye que se puede bajar desde su página. Genial. O cualquiera desde la App Store. O puedes cambiar la configuración del teléfono en la configuración general. Accesibilidad, visualización e invertir colores. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.